Hola a todos, este videito va a ser un poco diferente y divertido porque mi esposo es el que va a narrar mi entrenamiento Intro, intro y... Hola mis goris, perdón mis sirens y mis goris Vamos a empezar esta rutina con... Cogiendo primero el termo, aquí estamos haciendo unas sacudidas de brazo Primero vamos a limpiarnos completamente porque no podemos estar sucios cuando vamos Para dar a ser gimnasio hay que estar así super fresco, super light Vamos a empezar a tomar agua, ya vieron los ejercicios de brazo con los que empezamos Tomamos agua porque es muy importante, esta es la posición perrito Es una posición que me gusta mucho, no les voy a negar Pero bueno, mi esposa aquí está mirando hacia el cielo, estirando esa espalda y agradeciéndole a Dios por otro día más De logros y de ejercicio Y aquí estamos en posición creo que es feto o gato, no sé De ahí pasamos a la famosa posición de invertida o arco para estirar la espalda Y los brazos creo, creo que son los brazos, pues sí, ahí está estirando los brazos El cuello, la espalda, todo Mejor dicho, esta vaina estira todo menos las piernas De aquí volvemos a la posición, una posición que me gusta también bastante Pero bueno, no vamos a hablar de eso, aquí ella se está acercando hacia las manos Y esto lo que hace es estirar, esto lo llamamos el taco, la posición taco porque es lo que parece Aquí se sienta con el pie cruzado hacia el frente Y es una posición muy buena porque nos lleva directamente al ejercicio La chilena de Oliver Atom Como pueden ver, así se entrena para ser una chilena en el fútbol Un movimiento muy poderoso, te va a poner las piernas súper lindas Y de aquí pasamos a levantar la pierna Esto es como una posición de defensa personal Si alguien te está atacando y estás en el piso Y tú, quítate, aléjate de mí No me vas a llevar Entonces de aquí nos volteamos Y empezamos a hacer una posición como Superman Como un nado Como mariposa Entonces como pueden ver, esta rutina ha sido súper buena Porque hemos entrenado Pues hemos estirado, hemos entrenado fútbol Defensa personal, nado Mejor dicho, qué rutina tan buena Aquí pasamos al otro lado Y vamos a hacer la chilena otra vez Si es la chilena, no, la defensa personal Porque la defensa es mucho más importante Para todos ustedes Saben que uno nunca sabe que es lo que puede pasar en la calle No, I'm saying Pero bueno, vamos aquí de una a la posición chilena Ya va a empezar el mundial Entonces tenemos que tener en cuenta que hay que saber de fútbol Esta es la posición chilena de Oliver Atom Una técnica muy buena Volvemos a la posición Es como un sentado de indio Pero no, entonces es como la posición indie No Qué fucking descache Pero bueno Volvemos de nuevo aquí a la posición hamaca Porque vamos de lado a lado Estiramos todo el cuerpo Y acabamos Sí señoras, sí señores No olviden hidratarse Es súper importante Sacudan esa vaina para como estirar el brazo No se olviden de seguirme en todas las redes sociales Porque los amo y chao Y nos quiero dejar con una canción Con una lédica súper motivadora Para que continúe en su día Baba El cielo resplandece a mi alrededor Alrededor Estrellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes gustar hoy el cielo azul El cielo subscrita wow el cielo azul azul Yep... El cielo azul que cae Fuggia un golpe de fronso en mí From' Gracias.